En esta ocasión les traigo un top 10 de los mejores shaders compatibles con el render dragon para su minecraft bedrock para las versiones 1.19 No olvides suscribirte con la campanita y dejar tu like para que este pequeño canal sea descubierto por más y más personas Ya para comenzar le quiero mandar un gran saludo a todas las personas que comentaron en el video anterior Si tu también quieres un saludo para este próximo video no olvides comentar muchas veces la palabra shader o tu shader favorito Así que bien ya sin nada más que decir comencemos con la review de estos increíbles shaders Como primer puesto y ya clásico tenemos al NRDS shader Un shader o sombreador que si o si no puede faltar en tu mundo de minecraft Principalmente porque está muy bien optimizado y no ocupa demasiados recursos para correrlo Este paquete o sombreador transforma bien los gráficos en el juego y definitivamente te gustará Tendremos una niola más hermosa, cielo realista, agua más transparente y las texturas de las hojas son animadas En pocas palabras el césped, hojas y flores van a tener animación Incluso este paquete te puede ayudar a mejorar el rendimiento de tu minecraft Ya que como bien dije no ocupas de muchas especificaciones para correrlo en tu minecraft El objetivo de este paquete es mejorar minecraft Corregir los errores y deficiencias de los desarrolladores Agregar algo nuevo a minecraft y mejorar lo antiguo Ahora como siguiente y esperado tenemos a los JSS shader Este shader es uno de los de minecraft bedrock más subestimados y más atractivos El JSS es un sombreador de NCP ultra realista También es un sombreador en la edición de minecraft windows 10 Este sombreador además tiene una versión optimizada que puedes tenerlo como sombreador sin retrasos en NCP Este sombreador tiene características como el agua ondulante, reflejo del agua, reflejo de sol y nubes en agua y bloques Iluminación realista y entre más características Detalles que te dan a amar a este sombreador Lamentablemente y como todo la nueva versión del JSS es muy exigente con la configuración Ahora como siguiente y tercer puesto tenemos a los Oceanic shader Oceanic shader es un sombreador que mejora los gráficos originales de minecraft Agregando una atmósfera de realismo y estética Ofrece colores frescos y fríos Y agrega detalles realistas con referencia a minecraft vanilla Después de probar este sombreador te garantizo que tus ojos se verán afectados por el color de la atmósfera y niebla Esto puede hacer que este sombreador Oceanic shader sea el sombreador predeterminado de minecraft No te preocupes que este sombreador no es el tipo que devora los dispositivos de primera persona con otros sombreadores Se ha demostrado que este sombreador es compatible con FPS por lo que no interfiere con la agilidad para luchar contra monstruos y hacer parkour Tendremos detalles bastante bonitos como lo que sería al amanecer o atardecer Y de igual forma detalles en el agua Como siguiente sombreador tenemos a los BRD SP shader Este shader en particular se enfoca o le presta más atención a la niebla Los parámetros de la niebla son diferentes para cada bioma Lamentablemente este sombreador no tiene colores demasiado brillantes en este shader Vamos a contar con un bonito cielo Como ustedes pueden ver contamos con nubes realistas Este shader tiene colores más cálidos y brillantes Y en este shader aumenta la distancia de representación de la niebla Además contamos con cielo diferente y un agua más clara y transparente Según el creador este es diferente a todos los demás Animadas con animación en píxeles en lugar de animación suave como otros sombreadores Es único porque es el más similar a todos los demás Aunque cada uno de ellos es algo diferente Pero aún así este shader se diferencia a todos los demás Como siguiente y ya clásico tenemos al Universal Pack Un shader que si o si no puede faltar en tu mundo de Minecraft Universal Pack es un paquete que se enfoca principalmente en envellecer nuestro Minecraft Para tener una mejor experiencia de juego Este paquete funciona en cualquier dispositivo y está 100% optimizado Por lo cual no tendrás ningún problema de lag o rendimiento Por el día tendremos un color durño y nocturno Vamos a contar con una neblina bastante bien controlada en nuestro juego Además contamos con un agua única que agrega este shader Y debajo el agua sería totalmente transparente para poder ver las cosas que hay debajo Algo que me gusta mucho de este shader sería el atardecer Vamos a contar con nuestro sol realista Y además con una luz dinámica en el respectivo amanecer Como siguiente tenemos al shader llamado Close Pack Este shader es relativamente nuevo Este paquete estaría destinado para mejorar la apariencia del juego Para hacer una experiencia del juego inolvidable Como todos este paquete no causa ningún tipo de problema en el rendimiento Vamos a contar con un cielo nulado Sol y luna realista Vamos a contar con un agua borrosa Partículas de lluvia realistas Hierba colorida Niebla Etc En el día tendremos una excelente iluminación Además que la niebla sería un tanto de color azul Por la noche a diferencia del anterior shader que vimos Pues tendría una excelente iluminación Además que la noche de igual forma sería realista como ustedes pueden ver Sky Graphics es un increíble paquete de texturas o shader El cual estará cambiando brutalmente nuestro juego Un shader que estaría agregando un agua minimalista Que no es ni muy transparente y ni muy opaca Además cuenta con un ligero oleaje en la agua Contamos con un día bastante bonito Con unos colores bastante bonitos en el césped De igual forma contamos con una ligera neblina en nuestro juego Que tampoco es muy molestosa Una neblina un tanto azul Respecto al sol no tenemos un sol bastante realista Pero pues está bastante bien En la puesta del sol se está viendo un tanto así Con un degradado naranja con azul Posteriormente tendremos a la noche Que se está viendo de esta manera La verdad es que me encanta mucho el degradado cuando está atardeciendo Ahora como siguiente tenemos al shader llamado VGRD Shader Hasta ahorita es uno de los shaders que se asemeja un tanto A los que teníamos anteriormente de gama baja Tenemos por acá el movimiento en las hojas de los árboles Aquí sí que es bastante fluida la animación que tiene Aquí no tendremos el error en el césped Ya que como ustedes pueden ver tanto las hojas de los árboles Y con el césped tendrían casi la misma saturación Tendremos por acá el agua como ustedes pueden ver Sería exactamente igual que los puestos que hemos visto O casi igual Tendremos la neblina que sería un tanto de color celeste Como ustedes pueden ver Está muy bien controlada la neblina en este shader Ahora tendremos lo malo de este shader Que serían las nubes Como ustedes pueden ver las nubes no convencen del todo En este siguiente puesto tenemos al shader llamado Eternal Shader Uno de los mejores shaders que puede haber para Minecraft Bedrock Render Dragon Vamos a contar con este cielo realista Que la verdad es único Ya que como ustedes pueden ver sería bastante realista De igual forma contamos con un FOD o una neblina excelente Y bastante bien controlada Tendremos el movimiento en las hojas de los árboles De igual forma no tendremos ese error Que el césped tenga bastante saturación en las hojas no El agua de este shader se estará viendo de la siguiente forma Como ustedes pueden ver se extingue muchísimo de los puestos que vimos anteriormente Debajo del agua como ustedes pueden ver será 100% transparente o cristalina Regularmente este tipo de sombreadores agregan aguas que no te permiten ver del todo Y bueno hemos llegado hasta el final de este grandioso video de shaders No olvides dejar tu like y suscripción Comentar y compartir Para que este canal sea descubierto cada vez por más y más personas Así que bien ya sin nada más que decir Yo soy Santiago Gamer 289 Y nos vemos hasta la próxima Bye